quiénes eran de dónde llegaron estos estos grupos humanos el origen de este pueblo de cholula con el año mil antes de cristo mil antes de cristo cuando lean algo sobre cholula los autores por lo general le ponen como título es una ciudad viva desde la época prehispánica aquí está su gran pirámide nunca se ha abandonado por poco más tres mil años el grupo se llama otro mando quienes eran los otomangues eran grupos popolocas en la mixteca poblana de este lado todavía grupos popolocas que hablan la lengua popolocas hay grupos otomíes que llegan de de hidalgo y grupos mixteco de la zona de oaxaca esos tres grupitos dan origen a los otomangues al frente de ellos pusieron a un líder es el líder se llama selwa es el líder de los gigantes lo vamos a ver a la entrada de cholula por el boulevard forjador ahí lo van a ver en bronce con su penacho con su bastón de mando él con sus hermanos gigantes empezaron a levantar la pirámide pero quisieron hacerla tan alta tan alta que los dioses los castigaron les mandaron bolas de fuego y la destruyó cuál es la realidad si fue destruida pero fue destruida por un volcán que hizo erupción y lo tenemos de este lado a 39 kilómetros de cholula se llama popocatépetl tiene 29 años activo en el año 700 de esta era o sea hace 1300 y tantos años este volcán estaba a lo que daba entonces destruyó todo esto por eso la ven así como un cerro y entonces ya en los códices tiene un nombre así como la ven tlachihualtépetl tlachihualtépetl es una voz náhuatl que quiere decir cerro hecho a mano cerro hecho de adoro entonces cortés cuando llegó a 1519 cholula jamás jamás se enteró que era una pirámide que él vio un cerro o aparentemente un cerro sólo hay un párrafo que dice subo a una colina y dicen y cuál es la colina pues es únicamente es esto y dice que desde ahí cuentan los más de 400 templos que tiene cholula las más de 20 mil casas todo eso porque eso es un valle es un lugar plano entonces ya no conoció esta pirámide qué pasó él sí conoce pero otra pirámide que más adelante vamos a ver entonces esto es del periodo clásico las ofrendas las vamos a ver a continuación de este lado ofrendas que enviaban a los dioses para que esos dioses se apiadaran y les mandaron lluvias les mandaron buenas cosechas para que no se enfermaran para que tuvieran muchos hijos pero cuál era la creencia pues la creencia era de que esos dioses se alimentaban y su alimento no es el que tenemos nosotros se alimentaban de los corazones y de la sangre esto que ven abajo y observan como el altar tiene la forma de una pequeña y grande dentro encontraron restos humanos de dos mujeres sacrificadas su resto los depositaron en unas vasijas de barro que se llaman apachcle pero las vasijas no crean que son grandotas son pequeñas que hicieron con los cuerpos los cortaron y los acomodaron dentro de una vasija y a un lado pusieron ollas, platos, comandos, graseros si ustedes observan adentro ya no hay nada la ofrenda la quitaron tiene ya más de 14 años que la quitaron entonces ahí de hecho ya los restos ya sabían de ser ya además había pedacitos de cráneo por eso sabemos que eran mujeres el cráneo de la mujer es más delgado los muros son reconstrucciones lo original es el piso el altar y la escalina entonces si hubo ofrendas antes del periodo clásico en el en el preclásico o formativo eran aves eran animales cuando moría la gente entonces donde la enterraban la gente que moría de la población la gente común y corriente era enterrada en sus domicilios ahí en sus casas en la zona de la cocina en Nahualesetlecuile ahí hacían un mollito y al difuntito les daban un petate cuando alguien se moría decían pues ya se petateó ya está en el petate es una palabra que todas se utilizan en muchos lugares oye ¿dónde está Pedrito Juan? no pues ya se petateó ahora decimos no pues ya colgó los tenis o ya tiró la toalla o se fue de minero en fin pero la palabra que tal ya se petateó eso no me lo sabía se fue de minero se fue de minero se la voy a robar a las... se fue de minero se fue de minero que trabaja las minas no ya está se fue de minero todo lo que ven acá es un patio ceremonial este patio ceremonial que vemos tiene 72 metros de largo 54 metros de ancho tres altares tronos número uno hacia donde sale el sol hacia donde inicia la vida la estela estucamos un poquito por favor y vean como la estela tiene unas volutas unas ondulaciones parecen ganchos que se van uniendo eso que vemos ahí son elementos acuáticos asociados a la vida asociados a la lluvia que uso le dieron a este lugar aquel gobernante presidía las ceremonias entonces vean eran factosos sus tronos porque eran de mármol este es mármol rosa y este mármol no lo vamos a encontrar en Cholula que les decía yo aquí hay barro pero mármol no donde hay mármol a 40 kilómetros de acá Tecali de Herrera Puebla o Tepiaca por ahí están las minas de mar la cabeza de piedra que vemos allá del lado izquierdo esta cabeza la encontraron arriba y los arqueólogos suponen que está representando al dios de la lluvia una deidad muy venerada en Cholula ya les decía yo su nombre Chikonahui 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 nueve Chikonahui el dios de las nueve lluvias es el que vemos acá representado y al fondo vemos ahí otra piedra del lado derecho ese aparentemente es un chakmol que está quebrado a la mitad cubierto de cal ese tiene cal encima al fondo vemos una piedra monolítica en medio de los escalones esa le servía para fines astronómicos o para determinar el ciclo de cosechas con la sombra que emiten los escalones con un reloj de celo sistemas de construcción como construyeron sus templos a base de tableros y taludes que es el tablero la parte que vemos arriba que es el talud el muro inclinado pero vean como el talud lleva grecas esas grequitas que vemos a los lados se le conocen como sistema de rosario o tipo T por la forma de una T invertida y porque hacerlo como un estadio como un anfiteatro para que estos lugares fueran acústicos pues antiguamente no había campanas acá en Cholula no había cuetones ok como se comunicaban con el pueblo con la acústica de los templos ok vamos a escucharla vengan vamos a escuchar la acústica que extiende el patio venganse para acá al aplaudir a la pirámide la pirámide nos contesta con el canto con el canto de un pájaro con el canto de un de veras como lograban esta acústica pues por la forma que le dieron por las grecas que les pusieron por la inclinación que tienen todo tenían que medir este era el llamado al pueblo el llamado al pueblo para que el pueblo a escuchar la acústica del ave o de las aves acudiera a estos lugares espacios abiertos espacios al aire libre cuando levantan las iglesias la gente no entraba porque esos son lugares cerrados ellos estaban acostumbrados a espacios abiertos espacios al aire libre tres mil gentes ingresaban a este lugar el espacio era para tres mil personas que no trajo que no trajo esa idea de contaminar los cohetes los franciscanos cuando llegaron estos pueblos ellos trajeron la pólvora y se les ocurrió hacer sus cohetes y lanzarlos para que el pueblo llegara a la iglesia y la gente quedaba pasmada es un rayo que caja si a la fe y después y después dijeron pues de aquí nos agarramos y veo hasta lo que pasa cada rata no no usted ya está contaminado los pueblos es difícil un muro y aquí vemos otro una pirámide y otra pirámide la pregunta que ustedes tendrán es ¿por qué los cholultecas cubrían sus pirámides? porque hay siete pirámides ahí enterradas porque ellos tenían ciclos solares ciclos de 52 años 52 años que representaba un cambio una nueva era una renovación como le llamamos el fuego nuevo cada ciclo de 52 años cubrían y levantaban una nueva pirámide consideren una cosa el promedio de vida en ese tiempo era de 38 años en Europa era de 36 años a veces pensamos lo contrario si no vivían eran fuertes promedio de vida si había gente que vivía más si había gente que vivía menos pues si pero por medio era de 38 había mejor calidad de vida en ese tiempo aquí actualmente ahorita es mejor pero ¿por qué creen que hay mejor calidad de vida? por los avances de la medicina trasplantes ya todo ya afortunadamente ya se tiene claro tendrán de su lanita pues ya sabe todo se puede sí pero así es entonces sí ese era un niño que le daba diarrea en ese tiempo se moría no había otra entonces todo esto el que llegaba a los 52 años estaba viviendo una nueva era es como ahora que alguien viva 100 años está viviendo una nueva era sí sí y si hay gente que vive 100 años sí pero ya es otra cosa muy diferente a lo que le tocó vivir dicen pues esto ya es otro mundo sí ya ya no ya hay transporte ya ahora ya me veo aquí un aparatito sí a mí también sí antes cuando nacimos en la general sí no existía nada después esto es lo original ustedes ven como la piedra se ve más oscura sí eso es lo original igual la greca de arriba vean como estaba aquí en el color rojo en el segundo piso lo que vemos a la derecha eso también es original pero ya el tercer nivel ya no ese ya es puro cemento ¿cuál fue la idea? pues evitar que esto se siguiera destruyendo entonces se alargó esta reconstrucción de 8.970 está prohibido actualmente hacer esto porque ya pierde todo el valor histórico de la pirámide eso lo hicieron hace ya más de 50 años pero esto ya no se hace ahora cuenta con una escalinata principal vamos a ver la recombinación son 55 escalones y cuando están reconstruidos se permite que el público pueda subir es la única parte de la pirámide que se permite que la gente suba ¿se pueden todavía entrar a los túneles? los túneles se cerraron por la pandemia hace cuatro años ¿el público ya no? ya no ve que les enseña la imagen que le ponen las sillas y se cerran se parece bien el acceso este porque van a explicar para que se salgan en las escuelas que se salgan wow y que los hacen así para subir de lado y para bajar de lado Porque recuerden que arriba está la casa del dios Con un respeto a ellos Nunca los vieron de frente Igual al bajar Nunca les daban la espalda En todas las religiones del mundo ¿Dónde van los dioses? Arriba del hombre Igual era Mesoamérica Sus dioses iban arriba Con un respeto, como una veneración Nunca los vieron de frente, sino de lado Diagonal, en zig zag Los escalones más oscuros Son los originales Los más blancos ya son las reconstrucciones Si alguien quiere subir Súbanle y ya de acá nos vamos al museo Ya que les estorbe ¿Qué subieron? Suban, suban Allá hay unas cuerdas Ok Pues vamos a tener una experiencia De subir una pirámide ¿Era pueden agarrarse hacia la cuerda? Mira 55 escalones Son 55 pasos Ya me lo llego Ya me lo llego Ya me lo llego ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí, ya pueden decir que ya subieron a la cuerda! ¡No, no! Ya se me hizo Con la lengua afuera este lado se llama San Pedro de allá San Andrés bueno ahora vamos a bajar y por qué se hace así para evitar derrumbe porque en este lugar estamos en una zona sísmica les decía yo el primer templo de arriba se cayó por un temblor y ya el templo que vemos ahora ya es el segundo pasen por favor gracias si yo lo llevara ahorita al túnel en esas pirámides están estos murales cuando fuimos al lado yo les dije aquí hay un mural este es un copio y ese mural tiene 56 metros de largo 2 metros con 50 centímetros de alto y ahí van a ver a mujeres y a hombres en posición 70 sentados pero algunos llevan máscaras máscaras de pericos máscaras de jaguares jamás ha habido jaguares en este valle hay que aclacuaches hay ardillas hay zorrillos todo eso pero jaguares para nada en las manos que llevan vasos jícaras que se están llevando a la boca evidentemente están tomando algo los arqueólogos suponen que están tomando pulque que es el pulque una bebida ceremonial se llama ocli o neucli esto que ven acá es una gran fiesta del pueblo de Choyula en honor al dios de la lluvia al dios de la fertilidad y aquí encontramos 112 figuras humanas pintadas 240 figuras de cerámica y dos perros xolo escuincles se le conoce como el mural de los bebedores aquí por ejemplo vemos las figuras de una mujer y vean como está cargando a un niño que quiere decir que las mujeres también participaban de estas fiestas estos monos aquí hay uno aquí hay otro mono estos son símbolos de guerra los guerreros se los ponían acá a los lados en la parte de atrás para la doctora Gabriela Ruñuelo una investigadora mexicana dice que lo que ustedes ven acá son guerreros y antes de enfrentarse a la muerte había esta gran fiesta la fiesta de la Tlahuanca Tlahuanca quiere decir borrachera embriagueza Tlahuanqui quiere decir borracho entonces al rato que vayan al antro van a ir a la Tlahuanca y cuando nos hagan más allá de llamar Tlahuanquis es la fiesta de la Tlahuanca este es el moral de los bebedores ok